Para responder un foro sencillo, damos clic en el foro indicado, observamos las indicaciones dadas en el enunciado, damos clic en responder, aquí se nos habilita un espacio para editar nuestra respuesta, en este espacio podemos escribir, damos clic en enviar al foro, damos aquí continuar y hemos respondido al foro.